Decía, señora presidenta, que esta ley será aprobada hoy por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, excepto el PP y el neofascismo, que en viste como hoy hemos comprobado. Señorías neofascistas, sí, filonazis, que se reúnen con Netayahu para validar el horror del genocidio palestino en Gaza. El asesinato de 35.000 personas. ¡Qué abominable, absurdo, señorías! ¡Qué terrible contrasentido de la historia! Pero, como decía, estas Cortes Generales hoy aprobarán la amnistía tras un largo debate parlamentario. ¡Siete meses, señorías! ¡Siete debates parlamentarios! ¡Sin parangón, señorías! Dos de esos debates desperdiciados, eso sí, en la patochada del conflicto de atribuciones del Senado. Pero, aun así, sí, señorías, un largo debate y un amplio acuerdo. Como quería la Comisión de Venecia, señorías. Europa, Europa, señorías. Antaño ensalzada y reivindicada y hoy denostada por contradecir su relato de ruido y furia, señorías. Como decía, Europa ha dicho sí a la amnistía, alto y claro, por garantizar la igualdad, la separación de poderes, la función jurisdiccional y lo que es aún más importante. Europa ha pregonado a los cuatro vientos que la amnistía apuntala a la normalización institucional y política en Cataluña. Y todo ello gracias a este Gobierno, señorías. Porque sí, señorías, los indultos y la amnistía han normalizado la política en Cataluña. Piensen en el 12 de mayo. 42 diputados del PSC. Gran victoria de los partidos socialistas de Cataluña. Mayoría de izquierda en el Parlamento.